Quiero verte para ver un poquito más, güey. Es que yo les pido, o sea, yo sé que ganaron cabello largo, lo cual me meten en un dilema porque yo con el cabello largo, ¿cómo le hago todos los días sola? Estoy hablando ya como un poco de todo aquí en el idioma, porque hay argentinos, venezolanos, de todo un poco y entonces, bueno. Entonces, ¿cómo le hago para peinarme? El problema es ese, porque resulta, muchachitas, que yo me plancho el cabello para peinarme, les quiero decir cómo está el mío. Como de artista, maltratado. ¿Ya? ¿Me voy a ver? Ah, pero falta cortar adelante, ¿eh? Es largo, ¿no? Si quieres lo redondeo primero. Sí, que te aparezco. Díjale forma. Ok. Es que es solamente largo atrás para pasar. Solo porque ustedes lo pidieron, se los juro, porque yo les voy a dar como 15 días de regusto. No, pero... Exacto. Para la vez, si no puedo, se los haré saber. Esto es... Glow. Exacto. ¡Ah, qué sé! Gracias.